¿Qué onda mis sanguichitos de YouTube? Quizás más de 10 o 20 o 30 personas se han preguntado ¿Qué ha pasado con Yesua? ¿Por qué no sube videos? ¿Y han salido una serie de conspiraciones? ¿Le habrá pasado algo? ¿Lo secuestraron? ¿O simplemente se volvió un tipo Robloxiano que se la pasa 24-7 en Roblox y no sale de ahí? ¡Uy! ¡No! Bueno, sí, no les voy a mentir Soy muy flojo Ya me siento casi al mismo nivel de flojera Como el Misa Sinfonía cuando sube videos Solo que yo no puedo hacer eso Porque yo sí caigo en la ruina Mi canal sí se puede morir si yo hago eso Hoy voy a traer un pequeño gameplay O varios gameplays Bueno, en realidad no sé qué voy a hacer Porque ya tengo muchísimo tiempo sin hacer esto seguido como lo hacía antes Y entonces ya siento que es algo como que nuevo para mí Voy a buscar un juego porque la verdad Me volví un adicto al Block Fruit y a Bola de Hoja Un adicto, pero adicto a nivel enfermo A tal punto de que si yo no quiero perder yo no pierdo Ignoren la pequeña sabanita que tengo aquí detrás mío No tengan gato, chavos No tengan gato ¿Ves esto? Toda la silla pelada Fui mi gata Mira, a ver, qué suerte El destino no quiere que grabe Porque justamente se me va el internet Cuando literalmente no estoy haciendo prácticamente nada Yo tipo, hoy Hoy voy a grabar Se va el internet O sea, el destino no quiere que grabe O que haga algo No quiere que haga nada Al parecer el destino está en mi contra, eh No quiere que hoy grabe videos Y simplemente haga como que Acuéstate, yeshua ¿Qué vas a hacer allá? Sin internet no puedes hacer nada Pero sí, sí puedo buscar buscaminas en mi computadora Ojalá Eso ni siquiera existe ya en mi computadora, obviamente Interrumpo el video un ratito, mis sanguchitos de YouTube Para decirles que este UGC que está aquí Lo subí yo Fue algo que hice yo Y pues Pueden obtenerlo con un costo de 50 Robux Bueno, voy a usar de ejemplo a este A este cuerpo que tengo aquí Que no tiene cabeza Y voy a ponerle la cabeza de hamburguesa Y se vería así ¿Está viendo que se ven bien chulísimo? Que espero que les guste Y ahora sí Seguimos con el video Pasaron como dos horas Y acaba de llegar el internet Y le voy a mostrar algo en lo que Si soy bueno Ahora mismo me voy a ir Al océano 2 Espérate, vamos a ver qué fruta me sale Uy, me ha salido La hielo Vamos a dejárselo a alguien por ahí Y vamos a irnos al océano 2 O al CA2 Como le dicen todos Puerto La razón por la que voy al CA2 Es que por accidente Me cambié la cyborg Y toqué cambiar de raza Así aleatoria Por accidente Y pues Quiero mi raza de nuevo Soy laboratorio A huevo Ya llegamos Dame cyborg Nos vamos al CA3 Uy, hay un 10 millones En marino Si me da igual Perder bounty Así que vamos a mansión Vengo aquí Para cambiarme de fruta Me pongo la trueno Estoy tratando de jugarle skill Mi build Es skill Menos Esto no va Pero Esto casi no lo uso En lo absoluto Hay veces que estoy en pvp Y ni lo uso O se me olvida que existe Siento que si peleo Con uno Van a venir todos Hay un dog Allá afuera Wey Un dog Y dos leopard Bueno, vamos a pelear Nos vamos a perder el bounty Vamos a ver cuánto logro resistir Siendo 2.5 Ya viene el primero ¿A dónde viene el perro? Ah, es fan Es fan Wey Casi me lo turbopapero Quiero pelear No quiero Turbopapearme un fan O le pregunto Uno versus uno Y ese va con leopard Así que ese sí va en serio Go Ay no Señorito Ay no Lo hice mal Lo hice mal Hice mal el ataque A que me carguen lo de la espada Y le hago el El super ultra mega combo completo Ya 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 eso es todo Ahí Lo agarro con esto Agarro ¿Qué? No le hice nada Wey Uh 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 Le camino Me vengo un poquito para acá Porque Me quiere tirar eso Hago esto Hago esto Hago esto Wey Pero ahora no le doy nada La cyborg sirve un montón La cyborg sirve un montón Al fin Al fin Al fin Wey Al fin Le pude hacer el combo completo No me salía Vamos a preguntarle si quiere otro Va Va a querer One versus one Creo que este sí me lo voy a intentar One One shotear Disparo para allá Voy a no usar la soul Vamos Epa ¿Para dónde te me vas perro? Véngase para acá Véngase para acá Ponemos eso ahí Me le voy Papeada épica Me lo traigo Me lo llevo Me lo llevo No Tiro esto Ven aquí Quiero quitarte vida con esto A huevo Hago esto Luego esto Uy Ay no Me cambié Me cambié De ataque Cuando él Me tiró el ataque con la espada O sea Me confundí todo Oh my god Ya valiste Nah wey Lo sentí demasiado fácil Ay Ese era 5 millones Mira tú Y yo con 2.6 Igual me lo papié Vamos a irnos al blade ball Ahora me metí al Al que es de pros A la bestia Aquí hay uno millonario O sea Así que ya sabemos Que la cosa va a estar complicada Y puede que ese tenga Infinity Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Puede que si tenga el Infinity Así que lo que vamos a hacer Es que vamos a tratar De turbopapiarnos A cualquiera Que parezca que tenga algo bueno Nah mira No manches Ese turbopapió solo Me cancelaron la habilidad No Ese trae autoclick Ese trae autoclick Ese también trae otro Autoclick Se supone Se supone que este Server pro Pero la gente Se muere sola Voy a poner aquí Para que al menos Me tiren la pelota A mi Y le de al No Me habían cancelado La habilidad Ahora no tengo Velocidad Extra Toma Ahora si tengo Velocidad extra Toma Venga 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 Toma Toma Y este server pro No Toma 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 Uy Toma 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 Nada güey Siempre estoy yo en mi prime Yo no pierdo cuando no quiero Ah mentira Tampoco así Tampoco voy a decir Que soy lo más top de esto Pero es muy fácil jugarlo Cuando entiendes la mecánica Si o no Respóndeme así Así como te estoy haciendo Se los dije A cualquier persona Que le hagas así Te va a reaccionar igual A cualquier persona Que le hagas Pero bueno Este otro click Se llama Sad Este que se llama Yoruchi Kill gratis Dámelo de nuevo Dámelo 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 No Como te vas a morir Con alguien que está usando Autoclick Dame 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 Quiero aprovechar la kill Güey Hago eso Toma 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 Dame Toma Quiero esa kill No güey No hagas eso Vamos que las cosas Se ponen serias Después de cierto tiempo Dámela 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 Sé que me lo quieres dar Sé que Mira, mira, mira Vamos a engañarla Nada, no se puede engañar No voy tan rápido Como para poder engañarla Así de nivel Dios Toma Uy, casi me muero Toma A huevo Toma 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 Siento que va a haber Alguien aquí con autoclick O con algún script Todo extraño No sé No sé, lo presiento Y no se puede parpadear aquí Porque donde parpadeas Ya vales Tíremelo a mí Hago eso Allá Eso Ahora vengo corriendo A la velocidad de la luz Ese Ese trae Infinity Ese trae Infinity Hay que tener mucho cuidado Con ese Hay que matarlo Hay que matarlo Uy Hay que matarle al Infinity Eso Y ahora El premio final Con este Pero ya 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 Vamos a pararle Con los gameplays Ya Ese es todo Ya, ya Espero que le haya Gustado el video Tenía mucho tiempo Sin grabar así Me sentí muy bien Grabando la verdad Así que espero Que le haya gustado el video Y que dejen su Tremendo Y Ultra Legendario Like Like